Muy buenas gente, soy Maya Bat, tu entrenadora virtual, y vamos a hacer una sesión específica quemagrasa de glúteo, abdomen y piernas, un HIIT GAP con la elíptica. ¿Empezamos? Como todo en esta vida tiene un principio y un final, nosotros empezamos por el principio, así que vamos encima de la elíptica, vamos a calentar nuestro cuerpo, sobre todo nos interesa hoy calentar Tren Inferior, ¿por qué? Porque, a ver, si tengo la esta, sí, porque vamos a dedicar nuestros 10 minutos de HIIT hoy al trabajo de Tren Inferior. Tren Inferior vamos a realizar un HIIT GAP, ya sabes lo que es un HIIT, llegar al EPOC y realizar un trabajo súper intenso en un tiempo muy corto para crear una demanda energética para quemar muchísima grasa, no solamente en el momento de hacer el cardio, sino hasta después de 24 a 48 horas. Con ello, ¿qué es lo que conseguimos? Activar metabolismos lentos y sobre todo en la sesión de hoy vamos a activar el metabolismo del Tren Inferior, que es normalmente por genética, no en todo el mundo, pero por genética somos las mujeres las que almacenamos en Tren Inferior, pues vayamos a eliminar la grasa de esa zona y además creemos masa muscular para así tener las carnes más prietas, gente, carnes prietas quiero yo. Así que vamos aquí sin nada de carga de momento, con el ritmo, con la motivación de esta mega música que tenemos, ¡ay me encanta! ¡Vamos gente! Y un día más, esta semana, semana número 11 de directos, ¡qué buena, qué buena! Subimos carga del tirón a un 50%, atrás del glúteo, pulso con talón, calentamos, sobre todo, sobre todo, Tren Inferior, me importa más que nada eso, nos vamos a dedicar este minuto 50 que nos queda hasta el inicio del hit, a calentar Tren Inferior, así que me agarro al agarre estrecho, me olvido del resto de la elíptica y pulso con ganas, 50%, es algo interesante, vamos, inspira profundo, suelta suave, recuerda eso en toda la sesión, porque cuando estés dándolo todo, dándolo máximo, que es lo que me tienes que dar, porque es cuando llegamos al EPOC, a ese corte de suministro de oxígeno o de aire, es cuando empezamos a quemar grasa, vas a necesitar coordinar tu respiración, inspira profundo, suelta suave, subimos pelín la carga, 60%, gente, vamos aquí, duro, y dura, y duro, genial, vamos, dale, muy bien, muy bien, 30 segundos, subimos la carga a un 70%, lo quiero intenso, lo quiero fuerte, para que en el descanso activo, que es lo que hacemos con la elíptica, 30 segundos de trabajo específico de gap, 30 segundos de descanso activo con la elíptica, vamos a seguir trabajando, sobre todo pulsando glúteos, o sea que vamos aquí, inspira profundo, suelta suave, coge aire, suelta suave, 4, 3, 2, empezamos, al ritmo de la música, venga, me siento y elevo, una pierna alterna, y me siento, y me siento, y me siento, segura, agarro los bastones estrechos, piso con ganas, venga, piso con talón, vamos, vamos, ay, 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 me gusta, te gusta, nos gusta, así que vamos, dale, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, agacho y atraso, muy bien, síguelo, 5, 4, 3, 2, 1, vamos aquí, dale, muy bien gente, vamos equipo, venga, buen ánimo, mucho ánimo gente, inspiro profundo, suelta suave, vamos, síguelo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a un lado, y arriba la pierna, muy bien, venga, arriba, bajo un lado y arriba la misma pierna, va, dale, 3, 2, 1, vámonos aquí, va, venga, sigo, vamos, ritmo aquí, suelta el aire, inspiro profundo, suelta el aire, inspiro profundo, suelta el aire, 9, 8, 7, 6, muy bien, me voy al suelo, voy al otro lado y arriba, venga, noto cómo trabaja mi abductor y mi glúteo, el abductor de la pierna que estiro y el glúteo, abdomen de la pierna que elevo, vamos aquí, venga, rápido, 3, 2, 1, venga, encima de la elíptica, duro, pulso con talón, vamos, muy bien, va, ese ritmo, esa energía, esa motivación, sigo aquí, vamos gente, venga, con ganas, 5, 4, 3, 2, 1, mira, salto, elevo uno, salto, elevo otro, venga, muy bien, muy bien, encima de la elíptica, vamos, venga, casi, casi estamos en el ecuador de la sesión, tenemos que dar más todavía, venga, tengo que escucharte jadear, así que dale ahí, písale con ganas, claro que sí, venga, vamos, 8, 7, 6, muy bien, vamos, lado a lado, dale, 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 va, 4, 3, 2, vamos, vamos encima de la elíptica, y pulsa con el talón, vamos ahí, va, 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 venga, gente, gente, me gusta esto, me gusta activar mi cuerpo, vamos, flexión de cadera, pulsando con talón, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, muy bien, encima de la elíptica, vamos, ya, dale, venga, nos quedan 3 minutos y un poquito, vale, nos quedan solo 3 repeticiones del trabajo este y terminamos la sesión, venga, que yo ya estoy en el EPOC, ya estoy quemando, ya estoy al dente, gente, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, realiza el relance y arriba, va, 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 muy bien, síguelo, va, 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 la pierna a Dios, muy bien, descansamos, arriba, ya sabes, dándole, pisando con talón, con tus ganas, con tu fuerza, con tu energía, con todo lo que llevas dentro, así que vamos, vamos, inspira profundo, suelta suave, gente, seguimos, cambiamos ahora la pierna y lo hacemos con la otra pierna, ok, va, va, muy bien, al suelo, 1, venga, dale ahí, venga, 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 dale ahí, uuuh, quema, pues sí, ahí te veo, muy bien, vamos, encima de la elíptica, dale, ¿por qué, gente? ¿por qué estamos aquí? porque este es el mejor canal de cine del mundo, y si no estás suscrito a mi canal, pincha ya la campanita y suscríbete, suscríbete y pincha la campanita, que tenemos muchos vídeos quemadores como este, vamos, 3, 2, 1, atento, bajo, cruzo, 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 vamos, dale, dale ahí, muy bien, 10 segundos solamente, venga, venga, 3, 2, 1, y gente, subimos cargo a un 90, a un 90, y pisamos con nuestras ganas, flexión de cadera, activación de abdomen, pulsamos con talón, venga, si no hay esfuerzo, no hay recompensa, no pain, no gain, así que síguelo ahí, siente el movimiento, me gusta, que estés conmigo, estamos aquí en esto juntos, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, gente, prueba superada, super genial, una sesión activadora metabólica y sin duda quemadora de grasa para adelgazar, nos vemos, gente. ¡Suscríbete!